Tenemos un pequeño problema, mira García, esos salpones son en Caracas ¿Y qué carajos hacía Ramírez? Son las en Caracas Una misión no verificada al parecer Buenas tardes señor fiscal, Sofía Torrealba, Puerto Comaregua Sí, sí, ya tengo el informe Tenemos al traidor Y ni se imagina quién es Perfecto, voy para allá Gracias por ver el video Necesito saber qué es lo que está sucediendo acá Opera en el país una red de corrupción internacional Que involucra a las altas élites sociales Las cosas están saliendo de control, ¿verdad? Así es, y te recomiendo que si tienes rabo de paja No te arrimes a la candela ¿Qué hace usted aquí? Vine a poner orden ¿Pero qué es lo que están haciendo? Señora, estamos haciendo nuestro trabajo, así que cálmese Mi papá es el fiscal del distrito ¿Dónde está la orden de allanamiento? No es eso, Arreaza Es que hay algo en todo esto que no cuadra Ramírez en una misión sola y nadie hizo seguimiento Algo me huele muy mal Montero ¿Crees que la vendieron? ¿Quieres apostar? ¿Cuál es el neurologo? Marírez en un chicken Estado ¿Cuál es laigonobra? No es eso, achar suya misinando